Yo Bailo Norteñas Y no es tan vale que encontraras el amor que tú anhelabas Alguien que te despertara en las mañanas Y no un vato infiel que no tiene llenadera Que se pasa de adreveras contigo y su mujer Y si no te vuelvo a ver para ti será mejor lo que un día provoqué Ganarás en el pasado, mereces ser infeliz y eso no será a mi lado Soy poco equivocado, tú sabes que soy casado Yo no era para ti y tú no eras para mí Estás escuchando las mezclas más perronas de DJ Edson Por más que me doy vueltas al tema No puedo entender por qué esta condena de vivir así Y de estar sin ti Todo marchaba bien, eso no suponía Fue buena tu actuación, pues yo te creía No pensaba que Todo acabaría Tú solamente me fingiste Para llevar a cabo tu siniestro plan De destruirme Falsa Falsa ¿Por qué jugaste conmigo? Si yo te ofrecí mi nido y tus heridas las curé Con mi cariño Falsa ¿Por qué decías que me querías? Si ahora me dejas sin vida Con ganas de no ver más La luz del día Espero pronto remendar Mis propias heridas Esta relación Tiene que acabarse aquí No puedo seguir haciendo daño A quien ha confiado A quien ha confiado en mí Tengo que sacar valor Y dejarte ir Sé que es lo mejor Pues no estoy haciendo mal A esa mujer que me ha entregado Su amor, su fidelidad A este juego entre nosotros Pongamos punto final Olvídame Que yo también me olvidaré de ti Lo nuestro no puede ser Tú en mi corazón Ya tiene a quien querer Olvídame Olvídame Porque tampoco es justo para ti Ojalá encuentres a quien Te puedo ofrecer lo que yo Nunca te di Te platico ante ti Te han dicho mil historias Que me han visto por ahí Que me miran contento Que ni me acuerdo de ti Que el dolor ya pasó Y que dejé de sufrir No saben la verdad Si me miran contento Y piensan que es felicidad Antes no saben lo que hago Para ya no recordar Otras noches ni duermo Porque sé que en mis sueños Te voy a encontrar Me dicen que te olviden Y que ya no es anecio Pantos saben que tú Para mí Eres más Que un recuerdo Te confieso Te confieso Que si en la madrugada Te marcan privado Tal vez sea yo Pues para molestarte Simplemente lo hago Porque por las noches Me extraño tu voz Te confieso Que me paso las horas Mirando tus fotos En mi celular Y leyendo mensajes Los que un día me juraste Diciendo que nunca Me ibas a dejar Te confieso Que aunque pasen los años Jamás voy a dejarte De adorar Y donde quiera que estés Te sigo a recordar Y así suena La noche en Ortaña Estás escuchando A los DJs De Yo Fairo Norteñas Como dulce melodía Esa noche Tu nombre penetró En mis sentidos Y se metió Tan adentro Tan adentro Que por eso Salir no ha podido Me coloqué Como si fuera Todo de magia En un espacio Colorido Imaginario Situado Entre el deseo De mis ansias Y el rojo Humedecido De tus brillos labios Esa noche Descubrí Mil emociones Bajo tu hechizo Y tus gemidos Excitantes Que he deslumbrado Por aquellas sensaciones De tanto amar y casi te veo En cada frase Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando ahí me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricia Repetición de los mejores actos Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supo a miel Y una piel que grita A ver Ven endulzame otra vez Aunque ha pasado el tiempo En todo no olvide tu traición Y aunque te perdone De verdad no intenté Jamás lo pude lograr Jamás lo pude lograr Sería porque te amaba Y que no te quería perder Y mis ojos cerré Cuando quería ver Que tú estuviste con él Y ahora me arrepiento Porque ha pasado el tiempo Te fue muriendo el amor Ya no te reina el rencor Dentro de mí Y ahora perdóname tú Lo nuestro tiene que acabarse aquí Quiero no intenté Y así no puedo seguir Ya no te iba aiar Y ahora perdóname tú Ya no te reina el tiempo Para nosotros Sigue en tu camino Y te por el mío Ahora sí se terminó Te rejustes a mi primo ¿De cuál de mis sueños te escapaste? ¿Por qué? Porque eres justamente a quien buscaba Sin saberlo tú Has sido el motivo de mi suspirar Cada mañana eres parte de mi felicidad Y ni siquiera estabas enterada Ya te sentía desde hace meses Y ansiaba tu llegada Bailemos y lo que te gusta Cantemos a la luz de la luna Que este amor sea de un sueño Porque para mí Como tú ninguna Bailemos si es lo que te gusta Brindemos si no te molesta Aunque parezca una locura Porque para mí Eres más que perfecta Y cuando te vi Sentí que toqué el cielo preciosa Conozco que me equivoqué No debí enamorar y me enamoré No es su culpa No es su culpa que su forma de ver Me la malinterprete Me hago responsable de mis sentimientos Por decirle te amo en tan poco tiempo Lo único que yo quería Era quedarme con sus besos Tal vez yo hubiera hecho todo Invenenite En vez de apresurarme Y ser inteligente No estaría lamentándome ahora Que se fue para siempre Por su culpa que a mí da en sus ojos No pude detenerme